Nadie se cuestiona qué hace un médico, qué hace un ingeniero o un arquitecto, porque la sociedad en general tenemos claro lo que estos profesionistas hacen, en definitiva, qué estudian. Pero si yo dijera Derechos Humanos y Gestión de Paz como una licenciatura, como un programa académico, habría muchas dudas, porque la primera sería, ¿qué hace una persona que estudia eso? Bueno, la respuesta la tiene el propio título de la carrera. Alguien que estudia Derechos Humanos y Gestión de Paz pretende, gracias a eso, reconstruir cierto tejido social que se ha deshilachado a partir de la violencia o de las brechas salariales o de la desigualdad en todas las circunstancias culturales e históricas. Una persona que estudie Derechos Humanos y Gestión de Paz apuesta a replantear y a redefinir lo que es el hombre y por qué tiene derechos, por qué el Estado tiene que cuidar esos derechos y, sobre todo, qué sucede si estos derechos se desconocen. Aquí se abren varias vías de defensa que serán propias del programa académico. Conoce nuestra licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz en el claustro.